Para platicarles algo que me pasó, espero de verdad que puedan ver este mensaje. Alerta de estafa digital, le prometieron pagarle por ver videos y terminó con una deuda de 23 millones. En una transmisión en vivo a través de Facebook, Clau RM explicó cómo fue envuelta en la estafa para robarle. Manifestó que compartía su experiencia para prevenir que otros caigan en situaciones similares y solicitó ayuda para saldar las deudas que adquirió con tarjetas de crédito prestadas y préstamos bancarios. En un mundo cada vez más interconectado por la tecnología, las estafas digitales se han convertido en una amenaza latente para muchos usuarios de Internet. Un claro ejemplo de esta problemática es el caso de Claudia Patricia, una maestra que buscando incrementar sus ingresos, se vio envuelta en una compleja estafa digital que le costó alrededor de 100 mil pesos mexicanos, unos 23,5 millones de pesos colombianos. Mi vida normal, hace una semana como todos vivimos el día a día y ya saben que siempre recibimos llamadas, que siempre recibimos mensajes los cuales no contestamos porque... Este incidente pone de manifiesto la importancia de la concienciación sobre la seguridad en línea y los riesgos de las propuestas de enriquecimiento rápido a través de Internet. Claudia, agobiada por las deudas, recibió un mensaje de WhatsApp de una persona desconocida el jueves, 13 de marzo. La oferta prometía ganancias extras por ver videos de influencers y blogueros y realizar capturas de pantalla de ligas de Instagram a través de una plataforma específica. Inicialmente, el trabajo parecía simple y prometedor, ofreciendo a Claudia una vía para aliviar sus preocupaciones financieras. Sin embargo, la situación tomó un giro desalentador cuando se le solicitó invertir dinero para continuar participando en el esquema. En una transmisión en vivo a través de Facebook, con lágrimas en los ojos, compartió su experiencia con el nombre de Clau RM, con la esperanza de prevenir que otros caigan en la misma trampa y solicitando apoyo para manejar la deuda abrumadora que enfrenta. Este caso destaca varias lecciones cruciales para los usuarios de Internet. Primero, la importancia de verificar la autenticidad de cualquier oferta que prometa ganancias rápidas, especialmente cuando se solicita una inversión inicial. Además, subraya la necesidad de ser cautelosos con los mensajes de remitentes desconocidos que ofrecen oportunidades financieras atractivas pero dudosas. Expertos en ciberseguridad enfatizan que este tipo de estafa se aprovecha de la vulnerabilidad económica de las personas, especialmente en tiempos de incertidumbre financiera. Aconsejan nunca compartir información personal o financiera sin verificar la credibilidad de la fuente y ser escépticos ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Al día siguiente, pues otros 300 pesos, y al día siguiente otros 200, y así porque pues no, no, mi tiempo está muy rápido y no, no. Las autoridades y organizaciones dedicadas a la protección del consumidor instan a las víctimas de estafas similares a denunciar estos incidentes para poder actuar contra los perpetradores y prevenir que más personas sean engañadas. La historia de Claudia Patricia no es solo un recordatorio de los peligros que acechan en el mundo digital, sino también un llamado a la acción para fortalecer nuestra educación y prácticas en seguridad en línea. Usted tiene que depositar mil pesos para poder ganar y al instante se le van a devolver, el mismo comerciante se lo devuelve junto con su ganancia. Este caso sirve como un claro recordatorio de que, en la búsqueda de mejorar nuestra situación económica, debemos proceder con precaución y educarnos sobre los riesgos asociados a las propuestas de inversión en internet. La historia de Claudia Patricia es un llamado a la conciencia y la acción para protegernos en el vasto y a veces peligroso mundo digital. Se resulta que llamando el dinero lo pedí prestado y ya cuando lo pedí, pues resulta que al momento de yo querer supuestamente sacar el dinero, me sale con que no, con que me equivoqué en el código momento de sacarlo. Motivada por la promesa de recuperar su inversión inicial y obtener ganancias, Claudia comenzó a pedir préstamos y a utilizar tarjetas de crédito. La promesa de una fácil recuperación de su inversión la llevó a un ciclo de deudas cada vez mayor. La realidad de la estafa se hizo evidente cuando Claudia se dio cuenta de que las promesas de recompensa eran falsas y que no solo había perdido su inversión inicial, sino que había acumulado una cantidad significativa de deuda. No abran, no abran ninguna liga que les manden, por más necesidad que tú tengas, por más necesitada... Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.